19 minutos de este primer tiempo por exceso verbal es expulsado Enzo Pérez en Godoy Cruz Diego Val lo echó a instancias de José Donek, su juez asistente No pudo Arbella, otra vez Hernán Buján en la segunda oportunidad De primera el paso horizontal para Pinto que tiene el primero, va a rematar penal Para Godoy Cruz A los 22 minutos y con 10 futbolistas, la chance es para el tomba Hay falta de Silvio Yuvalet contra Gustavo Pinto, es lo que interpreta Diego Aval Hay penal para el equipo visitante, el centro es de Hernán Buján La pelota es desviada por un hombre, Eugenio, en la trayectoria Después Yuvalet lo toma desde atrás a Pinto Hay falta, es correcta la determinación de Diego Aval Hay infracción de Silvio Yuvalet contra el ex hombre de Boca Y hay penal para el equipo visitante Llegará la orden de Aval Arzuaga quiere perforar la valla de Valdivieso Sufe, gimnasia en Jujuy Se ilusiona a Godoy Cruz Llegará suaga ¡Gol! 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 ¡Delton Barzuaga superó a Valdivieso! Cae gimnasia en el norte, Gálaco, de Cruz Urbacero Se retira el número 15 Para que ingrese el número 25 Darío Gandín Delantero por mediocampista Iribarren ahora Gandin marcado por Cárdenas ganó el delantero del sector espera Soler también Silva Gandin travesario llega de todas formas Ricardo Gómez sufrió Godoy Cruz una jugada de otro partido la que ensayó Gandin todos imaginaban el centro lo dejó hecho un nudo a Cárdenas levantó la cabeza y le pegó al arco Ricardo Gómez espera Silva en la derecha puede jugar Gandin espera Soler solo para el gol Gandin ahora cruza Gómez en el pase Gandin ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Lobo Jujerio! Igualó Gandin vulnerando a Torrico en el norte espató Gimnasia contra Godoy Cruz 1 a 1 Quinteros se viene Gimnasia contra Godoy Cruz se defienden con 10 los que tiene el conjunto mendocino promoga Gandin centro para Silva ¡Penal! a los 45 de la parte complementaria cayó Silva la chance máxima le corresponde el conjunto dirigido por Mario Gómez hay falta es correcta la determinación de Diego Abal caía 1 a 0 Gimnasia con 10 jugadores está el conjunto mendocino por la fusión de Pérez en la parte inicial busca revertir la historia el Lobo perfilado Quinteros ¡Gol! ¡Gol! de Gimnasia y de Grima de Penal Quinteros y es el final el Jujuy ganó el Lobo Gimnasia de retos a 1 con el club la figura Gandin buen arbitraje ¡Gol! 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 adelante y siempre lo mismo y lo mismo que el campeonato pasado no corren un penal no sé eso lo vio se sufrió mucho en el primer tiempo cuando lo expulsaron a jugar a ellos a los minutos no encontramos con un penal ni un gol en contra pero bueno este equipo demostró que está paciente cuando no lo tiene que estar y que da vuelta un resultado muy importante para la lucha del descenso ¡Gol!